¿Alguien le está amenazando? ¿Alguien le está ofreciendo algo de valor a cambio para usted declararse culpable? ¿Usted renuncia a sus derechos de manera libre y voluntaria? ¿De esa misma manera quiere hacer alegación de culpa? Doña Leslie Marí Pagandía. Brevemente, su señoría, si nos permite. Señor abogado. Sobre el consentimiento de la dama y la orientación, si nos permite hacer dos preguntas. Adelante. Mire, lo cierto es que este abogado se ha reunido en varias ocasiones con usted para discutir estas transacciones o estos arreglos con el Ministerio Público. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Usted está satisfecha con este abogado de oficio en cuanto a nuestro desempeño como abogado? Sí. Doña Leslie, ¿ninguna queja en cuanto al licenciado Manuel Grant? No. ¿Satisfecha? Sí. ¿Y agradecida porque la está representando de oficio? Sí. Señor abogado, ¿algo adicional? No, señoría. Doña Leslie Marí Pagandía. En el caso HSCR 2021-00294, por infracción al artículo 93 del Código Penal, según reclasificado asesinato en segundo grado. ¿Cómo usted se declara? ¿Culpable o no culpable? Culpable. En el caso HSCR 2021-295, por infracción al artículo 59 de la ley 246, maltrato intencional de un menor. ¿Cómo usted se declara? ¿Culpable o no culpable? Culpable. En el caso HSCR 2021-296, artículo 285 del Código Penal, destrucción de pruebas. ¿Cómo usted se declara? ¿Culpable o no culpable? Culpable. ¿Alguien le ha obligado a declararse culpable en la mañana de hoy? No. ¿Alguien le ha amenazado? No. ¿Alguien le ha ofrecido algo de valor a cambio? No. ¿Estas alegaciones de culpa son libres y voluntarias? Sí. Doña Leslie, ¿dónde usted nació? En... ¿Dónde? 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 ¿Dónde está? No, es en Caguas. Nació en Caguas, Puerto Rico. Ajá. O sea, que usted es ciudadana de los Estados Unidos de América por nacimiento. Sí. Le hago esta pregunta porque de usted no ser ciudadana de los Estados Unidos de América por nacimiento, una convicción por delito grave podría conllevar su deportación a su país de origen. Pero ese no es el caso. Pero queda consignada la advertencia. ¿Me entendió? Sí. El tribunal, por entender que las alegaciones de culpa de la señora Leslie Marín Pagandía son unas libres, voluntarias e inteligentes, con conocimiento de causa y efecto, acepta las mismas y la declara culpable y convicta en los casos HSCR 20, 21, 294, 295 y 296. Señor abogado, impedimento en ley para que el tribunal dicte sentencia. Ninguno que... Su señoría. Señora fiscal o señor fiscal, impedimento en ley que conozcan para dictar sentencia. Ninguno que conozcamos, juez. Doña Leslie, si usted quiere hablar, este es el momento. Algo que usted me quiera decir a mí o a los presentes antes de que el tribunal le sentencie. No. No. No habiendo impedimento conocido en ley para dictar sentencia y habiendo renunciado a la señora Leslie Marín Pagandía a su derecho de alocución, el tribunal procede a dictar la siguiente sentencia. Adelanto que el tribunal, siguiendo nuestro... nuestra forma de atender los casos, que entendemos y siempre lo hemos visto, que los casos son de las partes, las partes le someten el caso al tribunal. Y el Ministerio Público le está solicitando al tribunal que dicte sentencia en la asesoría del segundo grado, tomando un 25% de atenuante, que es el máximo que permite el código penal, o sea, que está dentro del marco de la ley. El tribunal, en el caso HSCR 2021-294, le impone la pena fija de 50 años ahora. El tribunal aplica el 20...